Cuando apenas han salido de un gran cascarón, creen los jóvenes que todo viejo es un huevón. Los viejos que ven canas blancas en su ilusión, piensan a su vez todo joven es un huevón. Yo que entre dos edades vivo, a todos un mensaje escribo. La edad no tiene que ver hermano, si uno es huevón es huevón. Tenga veinte años, sea anciano, si uno es huevón es huevón. Basta ya de malentendidos, huevón nuevo, huevón de modé. Huevoncitos recién paridos, viejos huevones de ayer. Huevoncitos recién paridos, viejos huevones de ayer. El huevón naciente tan inocente, huevón, no me negará que tiene al papá por huevón. Y el huevón gagá, otoñal y ajado huevón, que confiese al fin, tiene al Benjamín por huevón. Es imparcial esto que escribo, porque entre dos edades vivo. La edad no tiene que ver hermano, si uno es huevón, es huevón. Tenga veinte años, sea anciano, si uno es huevón, es huevón. Basta ya de malentendidos, huevón nuevo, huevón de modé. Huevoncitos recién paridos, viejos huevones de ayer. Huevoncitos recién paridos, viejos huevones de ayer.